Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 19 de julio. Proverbios capítulo 4. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Pero sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría, y ella te exaltará. Abrázala, y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío. Acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el buen camino de la sabiduría. Te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí, y sigue de largo. Los malvados no duermen, si no hacen lo malo. Pierden el sueño, si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad. Su vino, la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque de él, mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos sus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Proverbios capítulo 5 Hijo mío, pon atención a mi sabiduría. Y presta oído a mi buen juicio. Para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite. Pero al fin, resulta más amarga que la hiel. Y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas. Y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío. Presta atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa. Para que no entregues a otros tu vigor. Ni tus sueños a gente cruel. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña. Ni vayas a dar en casa ajena tus esfuerzos. Porque al final acabarás por llorar. Cuando todo tu ser se haya consumido. Y dirás. ¿Cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros. Ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina. En medio de toda la comunidad. Bebe el agua de tu propio pozo. El agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles? ¿Y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas. Solamente tuyas. Y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. Proverbios, capítulo 6 Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres liberarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate, como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. El bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos, y señas con los pies y con los dedos. El malvado trama el mal en su mente, y siempre anda provocando disensiones. Por eso le sobrevendrá la ruina. De repente será destruido, y no podrá evitarlo. Hay seis cosas que el Señor aborrece, y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena, y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena, puede tocarla y quedar impune. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver siete tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero el que comete adulterio, le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su oprobio. Porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Proverbios, capítulo 7 Hijo mío, pon en práctica mis palabras, y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera, y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa, miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos, y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina, y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde. Llegaba el día a su fin. Avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia de una prostituta, y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hayan sus pies a reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó, y con todo descaro le dijo, Tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido con mis votos. Por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba, y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo de la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero, y no regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Y él, enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero. Como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas. Como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro. Conduce al reino de la muerte. Joaquín Niña Niña ¿ transforming barriers? Niña 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 Niña